7 plantas que atraen buenas energías en tu hogar y oficina. No sé cómo sea tu sistema de creencias. Yo estoy convencido que el mundo se rige por energías positivas y negativas. Si quieres que tu energía sea positiva y atraer cosas que ayuden a tu bienestar, debes rodearte de personas, animales y plantas que irradien energías lo más positivas posibles. Por ejemplo, no es lo mismo la energía de un perro a la de un pez en una pecera. No es lo mismo tener amigos alegres a tener amigos que constantemente estén deprimidos. Y lo mismo ocurre con las plantas. Nuestra casa y oficina, además, son una extensión de nuestro cuerpo y espíritu. Por ende, lo que le ocurre a tu casa y oficina te ocurre a ti. Y para reducir las energías negativas en estos lugares tan importantes, puedes colocar cualquiera de las siguientes 7 plantas. Te prometo que sentirás el cambio de ambiente tan pronto como las tengas allí. Romero. El romero atrae amor y estimula la lujuria, a la vez que purifica el hogar. Además, su aroma ayuda a mejorar el humor, la memoria y concentración. Coloca la fresca en tu hogar y además, pon unas cuantas ramas en tu closet cerca de tu ropa. El bambú de la suerte. Su nombre no es en vano. Los asiáticos la han usado por siglos como símbolo de prosperidad y buena fortuna. Puedes colocarla en una esquina de la casa con luz baja y alejada de la luz solar directa. Manténla en un envase de vidrio con agua siempre disponible. Hierbabuena. Se cree que las personas que tienen hierbabuena en su casa atraen prosperidad económica y que además te ayudan a mejorar la comunicación en la familia. Lavanda. La lavanda ayuda a controlar las emociones y a eliminar la depresión. Puedes colocarla en tu cama, quizás dentro de tus almohadas o debajo de las sábanas y te ayudará a dormir como un bebé. Esta planta promueve felicidad y armonía ya que transmite tranquilidad. Orquídeas. Las orquídeas atraen energía positiva y mejoran la energía de tu casa y de los que allí viven. Sus flores duran bastante y vienen en diferentes formas y tamaños. Además, poseen un aroma dulce y refrescante que te ayudará a mantenerte de buen humor. Jazmines. Se dice que los jazmines ayudan a atraer el amor y el dinero. Además, se consideran como un potente afrodisíaco, por lo que se recomienda colocarlo en la habitación de la casa o en los sitios donde pases más tiempo con tu pareja. Su energía fortalecerá a la pareja y ayudará a mejorar el romance. Y por último, aloe vera. Esta planta es muy potente para eliminar las malas energías. Se dice que atrae prosperidad y energías positivas en la casa, así como también atrae buena suerte. Se cree que, cuando esta planta muere, es porque absorbió demasiadas malas energías con la finalidad de protegernos. Si el video te gustó, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Además, suscríbete al canal para que veas todo el contenido que subimos a diario. Con esto nos ayudas muchísimo. Nos vemos en el próximo video.